hola muy buenas a todos acá en un nuevo episodio de guerra de factions con Lucas, Alan y Renzo y bueno a veces Rodri y Brandon que se van a ir metiendo y Alan que apagó el turbo Alan murió prendelo ahí está hola hola se escucha bien no importa vos dejá puesto trae más dale qué cosa Alan? está lleno de zombies suicidas tiene un panorá no está? mmm malta araña mejor no mejor no mejor no mejor no eh Luca venia o no? viste que van a salir caballo para el micro si si me perdí estoy buscando la casa oh pone barra F espacio home ay pero realmente me pasas una coordenada una coordenada una sola una sola la zeta pasame zeta zeta record dai Luca es que soy un nene malo ah que querías? el arena? si que hay? no tiré el flecho guacho hay que hacer las paredes algo porque chica buscamos buscamos tanto hierro e hicimos el piso igual alta borra guacho a ver alta nice alta Vicente te veo como en el piso yo salta ahí está nada más te re buggea loco no hay que hacer que me tiras flecha? hasta que te repario tenia que climear todos los cosos todos los cosos no confias nadie eh mira tu cofre tu... tu coso tu horno que arma? tu cofre que cofre? no tu cofre no tu cofre tu... tu horno que tiene? mira lo que dice dale climeame los horno la puta que los repario ah no se vale la puta que los repario todo porque haz bien el hijo de ramil puta la concha de su madre y cae un gobo la puta que los pario a todo hijo de ramil puta no toma toma no 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 chuares voy a buscar algo para acá un hambre loco yo tengo 8 de cosa no yo tengo hambre en la vida fea que salame que es hoy? la cuesta que lo pario una cosa de cosecha hay que hacer sabe que puede cosechar no? no fija tu boca puede cosechar es ahí escribido y barra ping eh? barra ping ping de ping pong barra ping no parece nada ping ping de ping pong y bueno p i n p i n p i n g ah yo lo sabía de eso de que te sirves? no se te dice punk ping pong hohohohoho luca serio? he ido a buscar algo para comer a ver acá vamos a hacer la cosecha hola que? ¿No querés que te diga las coordenadas, así te cago piña y ganas más poder? Sí, dale, sí. X26Z679 Ahora te la pide de vuelta. ¿En serio? Ajá. ¿En serio son esas? Ajá. ¿Estás comiéndolo? Yo se le habré pasado por allá y no me di cuenta. Yo me fui al Z1300, por ahí estoy. Pará, bobo. No les escucha la grabación. Ah, bueno. Hola, Renzo16. Chau, Renzo16. Hola, Renzo16. Lucas, traeme tierra. Ah, ya tengo. Lucas, BGG, re loco y BGG. Hola, Renzo16. ¿Cómo te llamás? Renzo16. ¿Nunca te dijeron que es muy pelotudo ponerte el número a tu nombre? No, los pelotudos nomás lo dicen. Oh, no. Renzo16. Como AlexB11. Hola, soy AlexB11. ¿Qué me importa? Ah, sos Alex. No, AlexB11. No, acá no me lo importa, guacho. ¿Ves? ¿Se acordó de la madre del varito? Bien. Eh, ¿cómo era su... su par de nada? Acá seguimos. Y, loco... Oh, se refuega este. Ahí, ahora, pasame otra vez. No, ya está. X26Z600. Sí, sí, sí. Ya, wow, ese no es. Digamos, ¿qué dices eso? Eh... Oh, genial. Chicos, lo que voy a hacer es no lo hagan en casa. Ahí. Agarró esto. Es para hacer las cosas más rápido. ¡Hola, Renzo16! Ah, te rompí la puerta, perdona. No, no. ¿Qué estás haciendo, Bob? ¿Qué te importa? Bye. Oh, ¿vino Roberto? No, está en mi casa. ¡Hola! Putos. ¡Prolos! ¡Hola! Callá, el gordo ese. No, está grabando. Ah, perdón. Ah, ¿qué fue de tu casa? No sé. Eh, ¿qué hace en mi casa? Ahí abajo, chiquita. No, me lo agarré y creativo. Tiene un cáncer, Roberto. Mirá cómo hace. Se está grabando. No. No. ¿Te lo pones esto? No, no. ¿Por qué no? Ya te lo pones donde se ve. Ya te lo pones. ¡Ah! No, no. Deja mi ventilador. Se lo paga, se lo paga. En unos ratos. Eh, Roberto, no juega. ¿Qué tan hijo de puta que le va a pagar el ventilador? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí después... ¿Qué? ¿Qué? Claro. No, si él juega solo. No, igual. Lo voy a hacer un castillo yo. No, pero yo quiero jugar a tu gran amiga. Roberto, te estás convenciendo para que juega. No me juegas así con esta chiquita. Porque me gusta así, se dejarlo. Ahora, bueno. Si juega con otro, la tiene chiquita. ¿Luca? ¿Qué? Ah, yo juego un poco. Sí, muy distrito. Eh, ¿me pasás la coordenada? Voy a dinamitar todo si no... ¿Qué pasa, Renzo? Eh, díganme dónde están. Me estoy aburrido cuando ellos son. Renzo murió, guajajaja. Bueno, acá seguimos. X, quiero 24, Z, menos 6, 8, 1, ala. ¿Z es menos? No, nosotros estamos en la parte negativa de Z. Ajá. ¿Por qué no me dijeron que era negativo? Yo no fui el positivo. Con razón. Se me parecía. Te ha ganado toda la vuelta. No, va a respawn y dice ahí la vuelta. Renzo 16 me trata de pegar. Pero no puede. Puta madre. Madre. Estoy re bugeado la concha de su madre. Renzo 16. One in line by Luca BGG. Tomá. ¿Por qué no me agarraste nada? Ni te sentí chuknore. Es que Renzo no entiende nada de la vida. Se te pega porque no sabe qué hacer en la vida. No. ¿Renzo cabeza de unicornio? Ese hopo loco que tiene Renzo. ¿Por qué se ríe solo? Porque Luca no te vio con el hopo que tenés vos. De lo que se pierde. Un unicornio parece. Renzo, sos re lindo, mi amor. Ey, ¿cómo era la X? 20. 24. Y volvimos nuevamente. Way mandine, eh. Bueno así termina el primer episodio. Nos está viendo en la próxima. Adiós. Me rompió el pico la. Tiene un cáncer Roberto. Mirá cómo hace. Jajaja.